Cuando anunciaron Disney Plus supe que Marvel no separaría cosas interesantes allí y no podría estar más de acuerdo luego de que gran parte del contenido que mencioné en mi video de la fase 4 del UCM, sí, hice un video sobre la fase 4 y lo podrán ver en la descripción del video. Como decía, gran parte de lo mencionado en aquel video fue anunciado como contenido original de Disney Plus y las más llamativas fueron Loki y Wandavision. Bueno, también estuvo la de Falcon y el Soldado del Invierno, pero honestamente no era tan atractiva en comparación a las anteriores. No obstante, llegó el estreno de Wandavision y lejos de ser una serie increíble terminó siendo una falsa promesa gracias a las teorías locas de fans locos. Eventualmente vendría Falcon y el Soldado del Invierno, se fue de la misma forma que vino, sin pena ni gloria. Y no me mientan, pocos memes se hicieron al respecto. Entonces, ¿Loki será la excepción a este triste inicio de Marvel en Disney Plus? La teoría nos dice que sí, yo diré algo más, así que prepárense para este video ya que será el primero y el último sobre el UCM en Disney Plus. ¡Comencemos! Durante los eventos de Endgame, una variante de Loki escapa con el tercer acto y es rápidamente apresada por la ABT, una agencia más allá de la realidad que supervisa y dictamina el flujo correcto del tiempo. Por azares del destino, Loki es forzado a trabajar con la ABT en busca de atrapar a otra variante temporal, de él mismo. Lo bueno, estéticamente la serie cumple. No es algo raro ya que Marvel siempre destacó en este aspecto cuando trabajaba en el cine y de la mano de Disney. Por lo cual, no esperen ver mal CGI como en las series que tuvo en Netflix, ambientes cerrados y fríos como en las series que tuvo en Netflix, ni mucho menos malas actuaciones como las que tuvo aquella abominación que supuestamente iba a ser el reemplazo de los X-Men. Loki destaca por su ambientado. La ABT dio en el blanco con técnicas de registro, gerencia y administración de la vieja escuela. Ya saben, máquinas de escribir, portafolios, bibliotecas, computadoras de la época del bisabuelo, etocera etocera. Ya que la serie consiste en viajes en el tiempo y realidades alternas, veremos escenarios similares a los que presenciamos en cintas como Thor, Guárdenes de la Galaxia y un poquito Ant-Man. La musicalización es soberbia, muy soberbia. Un aplauso para la británica Natalie Holt y sus composiciones en Loki. Se asemejan a las composiciones de las primeras cintas de Thor, pero mezclándolas con sonidos futuristas. Genera en la serie una esencia típica en Marvel. Sabemos que hablamos de viajes en el tiempo, pero que nuestro protagonista es un asgardiano y la música se encarga de hacérnoslo recordar especialmente en aquel canto melancólico de Loki que ya daba un poco sorpresivo spoiler de su relación con Sylvie. Algo a destacar es el rumbo y desarrollo de la historia. Tanto WandaVision como Falcon y el Soldado del Invierno buscaban desapegarse del UCM con sus historias, pero lo único que hicieron es depender aún más de ellas y darle poco avance al desarrollo de este universo con sus personajes. Loki pudo hacer esto y más. Contó su propia historia dependiendo poco del UCM y más bien con su capítulo final dejó entrever que de esta serie dependerá y mucho el futuro de Marvel. La serie inicia con un inmaduro Loki siendo apresado. Eventualmente descubre que todo era un bucle psicológico sin fin en su cabeza y para cuando quiere intentar convencer a su homólogo femenino de desactuar basándose en su experiencia ya es demasiado tarde. Para llegar a ello la serie depende de las inevitables referencias a los cómics y su universo. Subtramas interesantes como la relación de Mobius con la directora de la ABT o la venganza de Sylvie. Hasta aquí todo ok. Lo malo Desafortunadamente la narrativa de esta serie no innova en nada. Sigue siendo el mismo platillo de Marvel en el cine y las series de Netflix, solo que con Loki como protagonista y acertando una teoría loca de que Kang el Conquistador era el líder de la ABT. Nada más. Es poco lo que innova Loki con los tres pasos, ya que inicia con el personaje buscando su destino, se desarrolla con el personaje sobrepasando sus desafíos y termina con el personaje concluyendo algo de su viaje y con el clásico cliphanger. Aunque bueno, esta serie es de momento la única de tener segunda temporada confirmada y no fue por nada. Las actuaciones en Loki son decentes. Vemos un Owen Wilson atípico, ya que como Mobius se ve la misma laia del Owen Wilson de cintas como Aprendices Fuera de Línea o Una Noche en el Museo, solo que con cabello blanco y más comedido, lo necesario para controlar las irreverencias de Loki. No diré nada sobre Tom Hiddleston porque su interpretación de Loki no dista de la versión de hace 10 años. Sofía Di Martino, Gugun Bata y Gumi Musaku hacen un buen papel con sus personajes. La comedia de esta serie es más de lo mismo. Con eso ya les dije todo, pues bueno, es Marvel. El desarrollo de personajes es inconsistente. Algunos se desarrollan bien como Loki y otros demoran más como lo fue el caso de Mobius. La cazadora B-15 y otros se desarrollarán en la segunda temporada como Sylvie o Rabona. Y otros lo hacen en un capítulo como el viejo Loki. Les daré un punto extra por el doblaje. Me encantó y no hubo una mala dirección de doblaje, cosa que Marvel siempre nos ha habituado. En síntesis, Loki cumple con algunas expectativas de los fans de Marvel. Repite la misma fórmula del UCM y bueno, no encuentro nada más que decir. Al menos es superior a sus antecesoras, ni que decir de las de Netflix o TV de paga. Loki tiene todo lo necesario para ser considerada la mejor serie de Marvel en todos estos años. Aunque claro, ya les mencioné que es poco Loki Nova. Pero bueno, de 1 al 10 le doy un 5. La nota más alta de una serie de Marvel en Disney Plus y dentro de este canal. Asimismo, la única a la que pueden aspirar las series o películas de este género en estos tiempos. Si son fans del UCM, esta serie les gustará. Si son fans del género superhéroes, también. Si son puristas, no se los recomiendo. Porque para entender esta serie debes ver al menos 6 películas clave como mínimo. O sea, las 3 entregas de Thor y las 3 entregas de los Vengadores. Si son personas que buscan buenas historias con narrativa increíble, metáforas, mensajes filosóficos y demás. Pues busquen cintas europeas menos esta serie. Y eso fue todo por hoy. No diré nada sobre los huecos argumentales ni el clip hunger de la serie. Porque Marvel ya no se habitó a conocerlas en sus próximos proyectos independientes. O continuaciones directas como lo será su segunda y sorpresiva temporada. Le dejaré las teorías a otros simpáticos canales. Y no, por favor, ya dejen de difundir teorías locas como el regreso de Mephisto. Suficiente con la de Kang el Conquistador, que sorpresivamente fue confirmada. Y les pido encarecidamente que ya dejen de enviarme comentarios obvios en el video de aclarando dudas sobre el increíble Hulk. Ya sé que Abominación saldrá en Shang-Chi enfrentando a Wong. Ya sé que volvió el General Ross en los recientes proyectos de Marvel. Y ya tengo suficiente información sobre She-Hulk. Digo, pago el internet por si no lo sabían. Ahora sí, esto fue todo por esta ocasión. No diré las reglas porque en este tipo de videos apenas si les hacen caso. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!